¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡No, señores, que arranque el juego! El fútbol burbuja es una nueva alternativa que llega a Ucaramanga para disfrutar en familia, con amigos. Es jugar fútbol convencional dentro de esa burbuja, súper interesante, súper extremo. Te chocas, rebotas, puedes hacer diferentes movimientos. ¿Dos equipos? Dos equipos, tres versus tres, el juego es bastante dinámico. Aproximadamente cinco o siete minutos y vamos turnando los equipos. Nos encuentran como arroba deportes en juego en todas las redes sociales. En perpet ¡Vamos, ¡vamos! ¿Cómo les pareció por acá? Muy duro, muy duro. Yo creo que fue un partido bastante difícil. ¿Se le pegó el argentino? Sí, loco, después de esa pérdida. No, muy difícil. Tampoco pensé que era fácil, pero el calor todo se sofocó uno allá adentro, terrible. Sergio, lo vi grave, pero no, bien, bien. No, no, bien, bien. Lo que pasa es que el equipo rival tenía muchas virtudes. Yo creo que ya habían jugado con burbujas, probablemente. Entonces, igual, Martamos, varios goles. Sí, la mujer, la que tapó los goles, ¿qué? ¿Dos goles tapaste? Sí, dos goles tapé. No, estoy que no puedo, o sea, de verdad. Mi corazón. Respira, respira, ya volvemos, ya volvemos. Excelente. Fue un partido difícil, pero todo se estuvo bajo control. Creo que el equipo esforzó al máximo. ¿Dos goles? Yo metí dos goles a mi mamita. Bueno, parceros de DJ TV, como ustedes lo han visto, mejor dicho, todos quedaron agotados de este primer tiempo y ya esa finalización de este gran partido, de este gran encuentro entre influenciadores, actores, instagramers, presentadores. Y bueno, señores, yo me voy despidiendo también de todos ustedes, pero antes quiero que conocen un poco cómo se sienten los muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Uy, difícil, difícil. La vaina es bien, mire, mire, mire. Mucho calor, el sol no ayuda. Ayudó mucho. Llovió, pero sí, sos un... Pero no, bacano, buen ejercicio, solo cinco minutos y vea ya cómo salí. Carlos, Mario, ¿cómo se sienten? Bueno, la verdad, seguimos las indicaciones del profe. Uno me agarró un brazo, otro me agarró un brazo. Riñones y todo. Por acá, Charlie, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? No, excelente. Fue una competencia muy fuerte, buenos todos los equipos, los jugadores, pero pues al final el que gana. ¿Cómo salió, cómo salió Mafe? ¿Cómo salió Mafe? Mafe, pues ahí, bien. Logró, logró tocar el balón. Yo, yo, yo pienso que lo mío es como ser porrista y cantar. Más bien, más bien, más bien. Ya todos se dieron cuenta definitivamente que esa no es la profesión de ellos. Pero bueno, nos vamos despidiendo ya. Así es, Ronald. Bueno, pasamos definitivamente una tarde muy divertida. Tarde agradable, diferente. Contagiados de la fiebre. De la fiebre. ¡Fiebre mundialista! ¡Señores, chao!